No me he hecho un ray No me he hecho un rayo ¿Qué tal llaneros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y estén teniendo un excelente día En esta ocasión nos dimos la tarea de visitar Al señor de Rosarco Aquí en el poblado de Ixtlán Acompáñenme en esta aventura Hola llaneros Pues ya estamos aquí en el interior de la parroquia Dedicada a San Miguel Arcángel Antiguo patrono de esta comunidad Y aquí en el nicho central de este altar mayor Como pueden observar Tenemos al señor de Rosarco Me contaban que está hecho Con pasta de caña Bajo una técnica especial Y la figura de este Cristo Me comentan Que anteriormente estaba En otra capilla En esta parroquia Está desde el año 1959 Según en Ixtla Existen más de 72 capillas originales Pero solo 6 de estas Han sido recuperadas Y restauradas Por parte de Iná A este Cristo Se puede visitar En cualquier época del año De hecho yo Cuando he venido Ha sido en el Mírcoles Santo Incluso se dice Que lo visitan Más de 15 mil Feligreses Y vienen de diversos lugares Del Bajío Obviamente atraídos Por la veneración Y lo milagroso Que es este Cristo Más de 15 mil Más de 15 mil Más de 15 mil Leyenda del Señor de Ojosarco En una época indeterminada En el rancho de Ojosarco Un campesino halló Entre dos milpas Una planta de tres mazorcas Que semejaba A la imagen de Cristo El campesino mostró El hallazgo a su patrón Y este dio la noticia A las autoridades religiosas Quienes decidieron erigir Una capilla en Ixtla Para agradecer El milagro En cuanto se comenzó A adorar la imagen El cielo Prodigó Sus frutos nuevamente Sobre Ixtla Y el señor de Ojosarco Y el señor de Ojosarco Repartió milagros A Granel Curó enfermos Resolvió problemas Atrajo a gente De los alrededores Es decir En pocas palabras Revivió Ixtla Teatan Y el señor de Ojosarco En pocas palabras A la imagen Ojosarco Y el señor de Ojosarco Y el señor de Ojosarco Y el señor de Ojosarco En pocas palabras Gracias por ver el video. 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 Gracias. Escenas de la Pasión de Cristo. Gracias. 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 Hasta pronto.